el aparato de aire acondicionado está asmático. Te vas a freír en julio. Tengo un ventilador. Mamá, quiero ayudarte. Ya lo sé, hija, pero no necesito nada. Ponía en las dos últimas palabras un énfasis tan puntilloso e irritante que yo comprendía que no valía la pena insistir. Aquel tema de conversación estaba cerrado. Siempre se lo negaba todo a sí misma. No podía soportar la idea de convertirse en una carga. Y siendo como era una WASP2, distinguida pero con un enorme amor propio, le amargaba la idea de ser candidata a la beneficencia. Porque para ella algo así representaba un fracaso personal, una falta de carácter. Di una vuelta a la sala y vi unas cuantas fotos de familia enmarcadas sobre una mesita junto al sofá. Me acerqué y cogí una instantánea que conocía muy bien. Era de mi padre con el uniforme del ejército. La había hecho mi madre en la base inglesa donde se habían conocido en 1945. Él había sido su aventura en el extranjero, la única vez en su vida que había salido de Estados Unidos. Tras presentarse voluntaria en la Cruz Roja al terminar la universidad, había acabado trabajando de mecanógrafa en un puesto avanzado de la sede central del mando aliado en un suburbio de Londres. Allí conoció al deslumbrante Jack Malone de Brooklyn, muriéndose de aburrimiento tras cubrir la liberación de Alemania por parte de los aliados para el Stars and Stripes, el periódico del ejército americano. Tuvieron una aventura, cuyo resultado fue Charlie. Y de repente descubrieron que sus destinos estaban entrelazados. Charlie se acercó. Miró la fotografía que yo tenía en la mano. «¿Quieres llevártela?», pregunté. Negó con la cabeza. «Tengo una copia en casa», dijo. «Es mi foto de papá preferida». «Pues me la llevaré yo, no tengo muchas fotos de él». Nos quedamos un momento en silencio, sin saber qué decir. Charlie se mordía nerviosamente el labio inferior. «¿Estás mejor?», pregunté. «Sí, mejor», dijo, esquivando mis ojos como siempre. «¿Tú vas aguantando?». «¿Yo?». «Claro», respondí intentando simular que no daba importancia al hecho de acabar de enterrar a nuestra madre. «Tu hijo es muy guapo». «¿Aquel era tu ex?». «Sí, ese es el hombre encantador. ¿No le conocías?». Charlie meneó la cabeza. «Ah, sí, me olvidaba. Te perdiste la boda». «Y Matt estaba fuera la última vez que viniste». «En 1994, ¿verdad?». Charlie ignoró la pregunta y me hizo otra. «Sigue siendo alguien en las noticias de la tele, ¿verdad?». «Ahora es alguien muy importante».